El coronel Alexander Sánchez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, descartó la veracidad de un panfleto que anda circulando en el distrito. En ella, el presunto grupo armado se hace pasar por las autodefensas gaitanistas de Colombia, manifestando amenazas contra personas que aparecen en este papel. Es un panfleto que ha circulado en el distrito, donde ya se pudo establecer que sea original de los grupos de autodefensas organizados. Es un panfleto con el que se está tratando de intimidar a algunas personas. Aquí lo que queremos es solicitarle a toda la comunidad para que nos denuncie oportunamente a través de la línea del GAULA, del programa Yo No Pago, Yo Denuncio, de la línea 165, con el fin de poder hacer frente a este tipo de amenazas que para la época decembrina es muy común. Recordar que el GAULA está haciendo la asistencia permanente a todas las personas que están realizando estas llamadas con el fin de poder dar captura a las personas que se dedican en Navidad a afectar especialmente a comerciantes. Lo afirmado por el coronel es que no hay presencia de estos grupos en el Magdalena Medio y que estarán dispuestos a recibir cualquier denuncia con el orden público.